Muy buenos días, tengan todos ustedes muy bienvenidos a este evento de lanzamiento del Ecosistema Conectado de Salud en México. De esta forma, yo quisiera comentarles de una manera breve que esta comunidad nos pertenece a todas y a todos. Se construye con todas y con todos. Es una comunidad abierta, sin fines de lucro, inclusiva, gratuita, para que todos los participantes del ecosistema que el día de hoy estamos aquí colaborando, como lo podrán saber, tenemos participantes de diferentes sectores, de los que vienen aquí señalados, de diferentes estados y de diferentes países. Y estamos seguros que juntos, articulando los esfuerzos que cada quien ha realizado desde sus espacios, desde sus organizaciones y en lo individual, hoy con esta plataforma y con este ecosistema podremos llegar a mejores resultados para nuestra población. De una manera muy breve diré lo que Brian O'Connor seguramente profundizará, que ECH Alliance es un ecosistema que tiene presencia en más de 75 países en los diferentes continentes con el interés de facilitar las conexiones internacionales y que el día de hoy ECH Alliance está abierto a recibirnos a nosotros como ecosistema. Las Américas Connected Hell Alliance es otra organización que se suma a ECH Alliance, una organización también sin fines de lucro, en las Américas que facilita las conexiones entre los sectores, integra los servicios de salud y buscamos generar impacto social a través de los cambios disruptivos. En este punto, Diego Rinaldi dará muchos más puntos específicos que nos puedan dar una luz de cómo vamos a poder llevar a cabo estas acciones. Estos son los países que hoy por hoy estamos conectados en America's Connected Hell Alliance. Argentina fue punta de lanza. Ellos arrancaron hace aproximadamente siete meses. Empezaron con 60 miembros en su primera reunión. Hoy tienen 700 participantes. Y nosotros el día de hoy les puedo decir que orgullosamente hemos tenido, por la participación de ustedes, más de 350 inscritos. Lo que estoy segura que con el talento, el conocimiento y el esfuerzo de todos articulados, podemos hacer una gran alianza y sumarnos a Uruguay, Brasil, Chile, Perú y Colombia. En estos tiempos de pandemia que nos ha facilitado hoy poder tener estas reuniones virtuales, aprovechar la tecnología y ponerla al servicio de la ciencia, el conectarnos con América será un reto muy interesante y del que estoy segura podemos tener resultados. También quiero incluir en esta presentación aliados estratégicos Elisa Frenzi Katrin, que ella liderea la empresa Sinergistas, es una organización alemana que está diseñada y ejecuta con los socios de los programas, como el de American Connected Hell Alliance, la co-creación de algunos proyectos para fomentar la innovación sostenible entre Europa y América Latina. Su trabajo lo han inspirado en los 17 objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Ya nada más para terminar, quisiera decirles que esta iniciativa que el día de hoy estamos lanzando, a la cual realmente invitamos a sumarse a todos los actores interesados en el sector salud, nace hace seis meses por una iniciativa del clúster médico, vinculada con organizaciones como las que ven ustedes aquí señaladas. Sin embargo, tienen rostro y sabemos que las organizaciones pueden participar en lo individual, pero también pueden participar con los actores y con las personas que los conforman. Muchas gracias a Víctor Sánchez Trejo de la Oficina de Transferencia y Tecnología, que ha sido un pilar para detonarlo. Al Colegio de Ingenieros Biomédicos Nacional, CONEMA, Monserrat y Delia, son ingenieros biomédicos con grandes capacidades. Y sabiendo que aquí en Jalisco, orgullosamente, en pocos meses, tendremos la presentación de una institución muy importante, que está liderada por Colegio de Ingenieros Biomédicos de Jalisco, en donde tendremos un centro de innovación para dispositivos médicos. Ellos nos lo estarán presentando en corto. También centros CONACYT, directamente el doctor Salvador Villarreal, en Baja California, el doctor Alejandro Galavís, en Monterrey, el CATEJ con el doctor Ernesto Prado, quien trabaja en medicina genómica, con GEL-IDS, Adri Vallejo y Fernando Araujo, muchísimas gracias. Y evidentemente la Universidad Tecnológico de Monterrey, con TEC Salud, aquí Vanessa Aguilar y Adriana Cervantes han sido fundamentales. Esto solamente les quiero decir que somos los primeros que iniciamos, pero el día de hoy lo que queremos es, con todos ustedes, invitarlos a formar parte de este equipo vionero, en donde nuestro ecosistema de salud conectado se pueda vincular con ecosistemas internacionales, impulsando, fomentando, promoviendo, facilitando, creando espacios y apoyando a la industria de la forma en que Diego Rinaldi lo dará de manera puntual y a expandir a nuestro ecosistema. Si cada uno de nosotros invitamos a cinco miembros, estoy segura que en un corto tiempo tendremos un ecosistema conectado. Y ya para terminar, nada más mencionarle que México tendrá sesiones mensuales los segundos jueves de cada mes a las ocho de la mañana, este horario debido a que tendremos la interrelación con los otros continentes. También recibirán a través de LinkedIn, en donde Adriana nos hablará al final de la sesión la forma de conectarnos con todos los demás ecosistemas, para participar en las sesiones de los clústeres de las Américas, integrarnos a las mesas de trabajo latinoamericanas y participar en los eventos internacionales que ECH Alliance tiene. Y quiero puntualizar de una manera muy especial la invitación a los hospitales para que ellos nos expongan sus desafíos y nosotros podamos, a través de estos ecosistemas, generar las soluciones. Sin más, agradecer a nuestros patrocinadores que han creído en este proyecto, están sumados y podemos generar una gran alianza. No me queda más que agradecer a todos ustedes el haber participado en esto que retomamos como bien lo dijo Brian, el bautizo de nuestro lanzamiento del ecosistema. Pongámonos a trabajar con un gran entusiasmo. Es un reto increíble para nosotros poder estar trabajando desde casa, muchos desde la oficina con toda Latinoamérica, con el resto del mundo. Aprovechemos estas oportunidades que COVID hoy por hoy nos ha puesto. De frente nos ha obligado también a vernos en la zona regional y de nuevo reiterarles a nuestros panelistas su disposición, su talento, su participación tan clara, explícita, los retos que nos han marcado. Y a todos ustedes que hoy por hoy están en el chat poniéndonos su interés en participar, su interés en seguirse sumando, reiterarles que este ecosistema, somos todos, es para todos y todo lo conformamos. Muchas gracias, Johnny. A ti una vez más nuestro agradecimiento por esa iniciativa desde Argentina, que nadie te ve, pero todos te sentimos. Muchas gracias y a trabajar. Que tengan excelente día, a cuidarnos y que COVID nos permita estar en las mejores condiciones día a día. Lo mejor para ustedes y sus familias. Gracias. Gracias.